En una edición más de la Hora del Planeta, este sábado 31 de marzo se realizará esta jornada en defensa de nuestra gran casa, la Tierra. La actividad, como el año pasado, se realizará por espacios de 60 minutos, la cual empezará desde las 20 horas con 30. Hablando de la cifra mundial, queremos llegar a los 2 mil millones de personas y en la cifra local queremos llegar a los 10 millones de peruanos. ¿Básicamente en qué instituciones ahora están participando? Están participando el municipio provincial de Arequipa, la región Arequipa por intermedio de la Autoridad Regional del Medio Ambiente, El Arma. Está participando el municipio de Miraflores, el municipio de Caima, el municipio de Alto Cerro Alegre y de Tiabaya. Los organizadores en Arequipa de esta iniciativa lamentaron que grandes empresas, como es el caso de Cerro Verde, no apoyen la causa. Respaldando este rechazo, enseñaron este documento que reflejaría la falta de apoyo de la minera a esta acción. Donde Cerro Verde se niega a apoyar a la Asociación Ecológica Siempre Verde en la campaña de la hora del planeta. El año pasado también se le remitió un oficio, tampoco hubo contestación. En este caso, como Cerro Verde es uno de los más contaminadores de la ciudad, yo creo que sería lo adecuado de que apoye este tipo de actividades, ya que fomentan a la cultura ambiental de la población. Ya con una serie de entidades que se sumarán a la hora del planeta, se logró además obtener la autorización para que la Plaza de Armas en este horario quede totalmente en penumbra, como muestra de apoyo al cuidado de la tierra. Este año queremos que sean los 60 minutos y para ello estamos coordinando con las diferentes autoridades de la región. Así mismo, Ocinermín nos acaba de dar la buena noticia que va a apagar las luces de la Plaza de Armas. Esperemos que este año los restaurantes del Centro Histórico y todos los participantes de la hora del planeta apaguen sus luces y se unan a esta iniciativa. Solamente es por una hora. Ya lo sabe, este sábado desde las 8.30 minutos de la noche apague la luz y todos los artefactos eléctricos de su vivienda. Así usted apoyará la iniciativa de conservar nuestro planeta.